Es un día de tirar flojera, y vaya que Pipa está tirando flojera ¿Pipa? Oye Pipa, acompáñame a un mandado Eh, no, ¿qué flojera? Pipa, tu mamá salió con George, ¿no te puedes quedar sola? ¿Qué tal que venga un extraño y toque la puerta? Pues si eso pasara, le gritaría el extraño, ¡no hay nadie! Pipa, con ese comentario me confirmaste que eres muy estúpida para quedarte sola Ándale, vámonos Pipa, allá vámonos ¡Qué flojera! Y bien, Pipa, ¿qué te parece? Eh, pues, es una pizzería abandonada No, no, Pipa, la acabo de comprar ¿Qué? Sí, ¿qué te parece? El vendedor me la dejó a muy buen precio Ok, ¿pero qué vas a hacer con las botargas feas que están allá? Ah, no, esos no son botargas, son animatrónicos, están descompuestos Pero los mandaré a arreglar y este lugar me dará mucho dinero ¡Ah, chido! Pipa, espérame aquí, debo checar algo en la oficina Ok ¡Ay, estos animatrónicos están muy feos! ¡Ay, qué feos están! ¿Eh? ¿Esa cosa se movió? Creo que me lo imaginé ¡Ay, no, no me lo imaginé! ¡Ay, qué pasa, Pipa, qué pasa! Ese animatrónico se movió y empezó a cantar ¿Qué? Pero, Pipa, eso no es posible Yo sé lo que vi, le hizo así Hello, my baby, hello, mani, tan, 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 tan Yo sé lo que vi, así le hizo Pipa, por favor, tranquilízate Si se movió y empezó a cantar es porque eso es lo que hacen Tal vez por lo mismo que están descompuestos, de pronto se mueven solos Ah, bueno, está bien Ahora, por favor, espérame aquí, no me tardo Eh, ¿no te puedo acompañar en vez de quedarme aquí esperando sola como mensa? No, Pipa, según el guión de Hepchu, tú debes quedarte aquí convenientemente sola para que suceda la comedia A mí me parece muy forzado, pero bueno, es lo que dice el guión Ah, bueno, está bien Ya vengo, Pipa Ok, debo ser paciente y recordar que estos animatrónicos están descompuestos No es que estén poseídos o embrujados No, 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 eso no es Everybody to the Michigan rag Everybody likes the Michigan rag Every name and chain and roof From Weehawken to Duluth Slide ride, slide the Michigan stomp Rump, pump the Michigan chomp Pump, pump the Michigan rag That loving rag Mírala ¿Qué cosa, Pipa? El animatrónico está quieto, ¿lo ves? Ay, no es justo, ahorita se estaba moviendo y cantando Moviendo y cantando, ¿me oyes? Moviendo y cantando Ay, Pipa, mira, me voy a acercar, ¿ok? ¿Lo ves? No pasa nada, no se mueven ¿Ves? Te lo dije, Pipa, no pasa nada Ah, papá, voltea Oh, no puede ser Ok, debe ser porque están descompuestos ¿Y bien? ¿Qué les pareció nuestro show? ¿Eso también es porque están descompuestos? Claro, eso tiene que ser ¿Y bien, papá cerdito? ¿Pipa? ¿Qué les pareció? Oh, oh, Freddy acaba de decir sus nombres ¿Acaba de decir nuestros nombres? Bien, está decidido, le devolveré la pizzería al vendedor ¡Vámonos de aquí, Pipa! Ay, no, ellos también se asustaron Creo que debemos mejorar nuestras habilidades sociales Ay, sí, Freddy, es verdad Y es que también, ¿sabes qué? ¿No ayuda mucho nuestra imagen que nos apaguemos así de la nada? Ay, o sea, justo así O sea, no, 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 nos hace ver muy perturbadores ¿Saben? También deberíamos cuidar nuestra forma de saludar O al menos yo muchas veces Cuando quiero saludar a alguien Voy corriendo hacia la persona Y luego hago este ruido Uy, tienes razón, Foxy Si te me acercaras así de pronto E hicieras ese ruido, me asustaría Sí, tal vez no debo ser tan efusivo Es cierto que debemos mejorar nuestras habilidades sociales ¡Exacto! ¿Y saben qué otra cosa deberíamos hacer? Covers de canciones más recientes ¿Ya saben, Dua Lipa? ¡Excelente, chica! ¡Pero qué buena idea! Oigan, chicos, no se vayan a ofender Pero deberían concentrarse en ser menos feos Seamos sinceros, mírense, son feos Deberían aprender a mí, soy bellísimo ¡Al chile a ti nadie te preguntó! Saludos para Cristian Rey de los Vinos Mateo Aramayo José Daniel Martínez Aguas Y para Itzuki Edwards Saludos para Alex Crack y Gréate Fernanda Luis Gerardo Díaz López Y para los juguetes de Mari Saludos para Kira Rosas Michifus Games Efra Most Echú Y para Martín Fabio Cesítulos para Trabajar